En reunión, los integrantes del Comité de Seguridad Vial del municipio brindaron un informe acerca del avance del Plan de Seguridad Vial para presentarlo ante el Ministerio de Transporte y trazar metas para el 2015. En el eje institucional tenemos que se ha reforzado el equipo operativo de la Secretaría de Tránsito, hemos ingresado más unidades con el fin de hacer control en la ciudad y sobre todo el acompañamiento a los planes de manejo de tráfico de las diferentes horas. En la parte de vehículos venimos trabajando con los CDAs, ellos vienen trabajando también una labor importante, están invitados el día de hoy. En la parte de comportamiento estamos trabajando con el equipo de seguridad vial de la Secretaría de Tránsito en varias campañas e igualmente en la difusión de esto de la corresponsabilidad y la autorregulación en todos los niveles escolares del municipio en diferentes instituciones educativas, igualmente en el servicio social obligatorio que cumplen los alumnos del grado 11 como requisito para obtener su grado de bachiller. También se viene trabajando en una campaña para cambiar el comportamiento tanto de conductores como de peatones basado en el estudio de causas de accidentalidad. En el aspecto de infraestructura pasó mostrado un gran avance, sobre todo en la malla vial, con el sistema estratégico de transporte público. Estamos a la espera del informe que nos rinda la Secretaría de Salud frente al tema de atención de víctimas que es transversal en seguridad vial y en el Plan Municipal de Seguridad. La subsecretaria agregó que se han reducido los índices de accidentalidad y mortalidad en un 51% respecto al año anterior, cifras que se aspira a mejorar con las acciones del Comité Municipal de Seguridad Vial, mediante la autorregulación y la corresponsabilidad.